Esta es la historia de un hombre que anda bien borracho cantina en cantina Vive ahogando su engaño tomando agua ardiente y bebiendo tequila Es un bohemio perdido que por la vagancia perdió a su familia Todos le dieron la espalda lo han abandonado pobre de su vida Todos le gritan cobarde porque te echaste a la pena Porque te embriagas con tanto licor si tu alma ha sido noble y buena Nadie comprende todo su dolor y lo juzgan por causas ajenas Porque el amor de su vida se fue y le ha dejado una amarga condena Si tomo es por ella El siempre fue un hombre bueno, cabal y sincero, discreto y prudente Pero encontró la traición que su amada le hiciera descaradamente Siente dolor en su alma y solo se pregunta por qué esto me pasa Que mal pude haberle hecho porque a mi me pagan con hondo desprecio Todos le gritan cobarde porque te echaste a la pena Porque te embriagas con tanto licor si tu alma ha sido noble y buena Nadie comprende todo su dolor y lo juzgan por causas ajenas Porque el amor de su vida se fue y le ha dejado una amarga condena Y es que aquel hombre que tanto te ama y te extraña ese soy yo ¿Quién entre copas te espera?